No quería cerrar la mañana de hoy sin poder hablar con el Secretario de Cultura, Marcos Balartey, que está en la línea a través de tu radio. Marcos, ¿cómo te va? Danilo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, ¿descansaste un poco o no? No, poco. Estoy acá en mi oficina, porque se acabo de terminar una reunión. Pero bueno, disfrutando, la verdad que hemos vivido un fin de semana increíble y no había motivo para quedarse descansando hoy a la mañana, porque no viene con una inercia que ya desde tempranito le van a ganar de levantarse cuando las cosas salen bien, la verdad que está bueno disfrutarlo. Marcos, el balance me imagino que es positivo, ¿no? Sí, sí, sin duda. En todo sentido. En la cantidad de personas que han visitado nuestra ciudad, en cantidad de personas de nuestra ciudad que se han acercado y que han elegido pasar este fin de semana largo en Varadero y no irse a otro lugar y elegir la fiesta del mate. En cuanto a los artesanos, a los emprendedores, a lo que han vendido, a lo que les ha rendido estar el fin de semana en la fiesta del mate. Y después en cuanto a la organización también que ha salido todo muy bien. Marcos, ¿tienen un número final de cuántas personas estuvieron el fin de semana en Varadero? Mirá... Se habla de 10.000, pero no sé ustedes qué números manejan. En realidad ese es el número que se maneja solamente el día domingo. O sea, entre los tres días han pasado por la fiesta más de 20.000 personas. Eso es un balance que se hizo con Defensa Civil y Prefectura coincidía también en eso. Había mucha gente en la ciudad. Era difícil llegar hasta el puerto. O sea, en determinada hora era difícil estacionar a no menos de 15 cuadras de lo que era la zona del puerto. La satisfacción no es solamente por lo que fue la fiesta del mate, sino porque los hoteles estaban llenos, las cabañas estaban también completas, han trabajado los restaurantes muy bien. Bueno, ha sido un fin de semana redondo y por ahí en esta cuestión que uno hace un balance un poco más amplio, lo que mueve un fin de semana así en la economía interna de nuestra ciudad es muy importante. ¿Qué cosas hay, digo, a analizar o a tener en cuenta para la próxima, teniendo en cuenta que creo que de los últimos años ha sido una de las más exitosas esta fiesta? Sí, sí. Bueno, tanto Javier Basualdo que le tocaba estar prácticamente en todas y con mucha gente que se acercaba a charlar, nos decían eso que nunca habían visto la gente que hubo el día domingo en las anteriores ediciones de la fiesta del mate, yo lo que no tengo duda es que esa gente que vino el año que viene vuelve y en ese boca a boca trae más. Nos obliga a tener en cuenta un par de detalles que hizo que más allá que esté lleno el puerto, en algunas situaciones hasta la gente podía llegar a estar incómoda porque ya no se podía caminar, había más de 100 artesanos, los cuales se fueron todos muy contentos, muy agradecidos no solamente por la parte económica sino por el trato, entonces, bueno, evidentemente la fiesta del año que viene va a ser similar o mejor en cuanto a cantidad de artesanos y en cantidad de público, entonces, por ahí nos obliga un poco a modificar algunas cuestiones o ampliar el espacio, más allá que no tenemos mucho más para ampliar, en la ubicación de algunos puestos como para dejar más libres los accesos o los ingresos a la parte de escenario, pero en definitiva creo que todo el mundo se sintió muy cómodo. Baños, por ejemplo, que es también un tema. Sí, bueno, pero había 10 baños que se alquilaron, más los baños de la zona del puerto que tenían gente personal de limpieza permanentemente, todos los baños, tanto los baños químicos como los baños del puerto tenían limpieza permanentemente, sí tengo que decir que en algún momento se formaba cola para ir a los baños, bueno, son detalles que van quedando, pero sinceramente nos vimos gratamente sorprendidos en cuanto a la cantidad de público el domingo, o sea, no imaginábamos ya el sábado la cantidad de público que hubo, y viéndolo del sábado, que normalmente es casi el doble de gente que va los días domingo a lo que son las jornadas del sábado, imaginábamos una jornada con muchísimo público, pero bueno, después claramente que no estaba en la consideración de nadie pensar que íbamos a tener la cantidad de gente que tuvimos el día domingo en el puerto. Bienvenidos, lógicamente. No, por supuesto. Marcos, yo digo, o sea, la esencia natural de la fiesta es el puerto, pero en algún momento también se plantea trasladarla, qué sé yo, no sé, a la rotonda, por ejemplo. No, yo creería que no. Lo que sí... Perdería la esencia de la fiesta. Yo creo que perdería la esencia, pero tenemos algunas alternativas, o sea, yo creo que ya el año que viene vamos a tener un poco de sombra en la plaza de prefectura, que la podemos incluir a la fiesta, o sea, podemos ampliar para la zona norte, digamos, y eso nos va a dar la posibilidad de ubicar a algunos artesanos más. Pero bueno, en definitiva el balance es sumamente positivo y estamos muy contentos por... no solamente por la parte de organización que ha salido bien, sino porque la gente se fue contenta. Marcos, te mando un abrazo grande y te agradezco la gentileza de habernos atendido. No, por favor, un abrazo grande, Dani, los saludos. Gracias, Marcos Barlatey, el secretario de Cultura, hablando con nosotros, quería cerrar el programa, por supuesto, para que nos contara cuál es el balance que ellos hacen, como organizadores de esta fiesta del mar.